¿Es suyo el micrófono? Sí, muchas gracias. Hola. Nora. Hola, ¿qué tal? No, adelante, adelante. Muy agradecida de estar aquí. Adelante, adelante, por favor. Igualmente, muchas gracias. Estamos muy contentos, Nora y yo, de compartir estos resultados, sobre todo es una experiencia que queremos compartir. Es decir, escuchando todas las ponencias previas, creo que tiene mucho sentido nuestra participación desde el punto de vista de que Nora es profesora del Departamento de Diseño y yo soy profesor del Departamento de Estudios Socioterritoriales. Entonces, desde el punto de vista de la interdisciplina es interesante. Concretamente, como contexto, quiero comentar que venimos trabajando sobre el territorio, las ciudades y la transición. Y justamente abordar la transición socioecológica de las ciudades requiere un gran esfuerzo de interdisciplina. Hoy nos queremos enfocar a un campo que hemos estado explorando desde hace un año, casi dos años, que tiene que ver con la construcción institucional y social de los futuros. En una medida de contexto, valdría la pena decir que una investigación paralela, nos encargamos a estudiar 120 futuros de varias ciudades, de toda Europa, de África, de Asia, de América, tratando de entender cuáles son los enfoques, los métodos, los actores, los intereses que tienen que ver con el futuro. Haciendo esta investigación, encontramos cosas fascinantes. De entrada, tenemos la percepción, sería interesante validarlo, que hay un creciente interés en el tema del futuro. Hemos encontrado sin números de coloquios recientes, de programas de investigación, de centros de investigación universitarios, de redes, de consorcios, etcétera, que tienen como centro de interés el futuro. Esto es interesante porque sugiere un repunte y tomar cada vez más en serio este asunto. Sin embargo, todavía hay un rezago. Si uno revisa en unas bases de datos de revistas científicas, por decir algo, science directo o alguna de estas, uno puede encontrar, bueno, encontramos no más de 10 revistas especializadas en temas de futuro. Cuando si uno compara con estudios urbanos o estudios de sociología o de diseño, son 400 revistas. Entonces, hay un gran rezago desde el interés o la atención desde la academia que se está reponiendo. Entonces, partimos en esta ponencia de dos asuntos. Primero, de una noción que venimos trabajando de la inteligencia territorial en el laboratorio de la UAM, en donde esta noción de inteligencia territorial identifica varios componentes, competencias sociocognitivas, de las cuales no vamos a hablar ahorita más que una de ellas es la capacidad de anticipación o de imaginar futuros alternativos por parte de los actores. Estos actores, tanto como personas, como individuos o como colectivos. Esta capacidad de imaginar futuros es una capacidad, una competencia que se construye, que se puede reforzar, se puede ampliar y compartir lo que a algunos le llaman literacidad de futuro. La literacidad Miller le identifica como este conjunto de habilidades necesarias para imaginar o introducir el futuro en nuestra existencia del presente. De la misma manera que se incluye en los programas de estudios de universitarios o de cualquier formación de instrucción formal, se incluyen en extremadamente explícita alcanzar algunas competencias por parte de los alumnos, como las competencias lógico-matemáticas o las competencias digitales. Cada vez, es un poco el postulado que Nora y yo queremos presentar, es la necesidad de integrar las competencias de la literacidad de futuro para los diseñadores. Partiendo de que el diseño es un acto deliberado explícito de futuro. En este sentido, podemos considerar que el diseñador entra en una tipología de lo que podríamos llamar de trabajo del futuro entre el plausible y el probable, en donde tiene que hacer una distinción o abrir el campo de visión hacia todo lo que es posible. Y, evidentemente, atender lo preferible. Nosotros consideramos que el diseño a mediano y largo plazo, el que involucra, podemos regresar tantito, el que implica el diseño hacia la transición. De hecho, estamos convencidos que el campo profesional de los diseñadores y el campo teórico, intelectual y de formación de los diseñadores es de gran importancia y será de gran importancia en los próximos 30, 40 años por los grandes desafíos que nos está presentando la transición sociológica. Tendremos que diseñar nuevos objetos, procesos, artefactos, información y adaptar y adecuar los ya existentes. Yo, hablando de las ciudades, las ciudades se van a duplicar, nuevas ciudades de aquí a 50 años y las existentes tendrán que renovarse. Entonces, hay un gran desafío y unas grandes oportunidades. Y eso en el tiempo significa, este cono lo expresa muy bien, que la incertidumbre se abre a medida que vemos más lejos. Eso creo que es muy importante tenerlo en cuenta y de desarrollar competencias del manejo y la domesticación de la incertidumbre en todas las profesiones y creo yo en especial en la de los diseñadores. Vale la pena que los diseñadores, vale la pena entender que en términos de incertidumbre y de agencia, los diseñadores se mueven normalmente en varios terrenos, tradicionalmente en un mundo con baja incertidumbre. Nos moveríamos en este cuadrante, en el cuadrante de baja incertidumbre, lo que dice métodos de planeación y mapas de ruta. Es decir, es en donde hago un proyecto y lo ejecuto pensando de que no habrá sorpresas o muy pocas y están bajo control. El cuadrante que tenemos acá abajo, donde dice métodos exploratorios y alternativas de escenarios, es el terreno de la mayor innovación en donde no nos preocupamos en que sea realizable, es decir, estamos en el terreno de una baja agencia. No nos preocupamos si tendremos los recursos o las capacidades. El principal desafío es el de la innovación de nuevas ideas, la generación de nuevas ideas, de nuevos conceptos, de nuevos objetos independientes. Eso es muy necesario identificar ese campo, ese terreno de trabajo. Sin embargo, ninguno de los dos será suficiente ante los desafíos inéditos que estamos ya viviendo y que nos presentará en términos socioecológicos el planeta en los décadas que vienen. En ese sentido, tendremos que poner atención a este tercer cuadrante, que es el de los futuros reflexivos, que tiene que ver la combinación de los dos aspectos, es decir, estar conscientes de la necesidad de hacer adecuadas exploraciones, identificar la innovación, pero también identificar aquellos procesos que deben de desaparecer y de todo en el marco de una agencia fuerte. Yo creo que la que sigue ya sería, esto creo que sirve como contexto en el que nos ubicamos en esta ponencia y donde en la Huamco, Guajimalpa, se realizó un ejercicio justamente usando herramientas cooperativas, colaborativas digitales para familiarizar a los estudiantes en la construcción de futuros. Entonces, le dejo la palabra a mi colega Nora. Muchas gracias, Salomón. Sí, efectivamente a mí me toca explicarles ya el caso, pero los invito a leer el artículo porque de manera más concreta podemos abordar. Y pensando en el cuadrante superior derecho que nos hablaba Salomón, esta idea de experimentar más con futuros, tomamos un juego de cartas de un autor que se llama Stuart Candy y lo que hicimos fue hacer un ejercicio con los alumnos de la maestría de diseño de información y tecnologías, que es una maestría que como nos pasó a muchos ponentes anteriores, empezamos el laboratorio uno de experimentación de manera presencial y gracias al COVID lo tuvimos que hacer de manera remota. Entonces, este cambio hizo que con esta octava generación y le damos un ejercicio en una plataforma de educación remota, que ahorita les voy a platicar un poquito de qué va. Es un sitio donde se les pidió a los estudiantes formar equipos y entrar a esta plataforma y elegir el juego de cartas y lo pasamos a esta plataforma y por medio de cada equipo se identificaba con un punto en particular y tenían que elegir una de estas cartas y hacer su escenario. Voy a pasar a la siguiente para que vean cuál es la estructura de este juego. El juego tiene las cartas azules, digamos que es el arco y donde le pide al participante el futuro al que se va a centrar y puede ser un futuro de crecimiento, un futuro de colapso disciplinario o de transformación y esas serían como las cartas azules. Después viene el futuro. Una vez definido el arco y que da temporalidades en un futuro, nos vamos a centrar en el terreno que son las tarjetas amarillas y se refiere más al contexto de donde ese artefacto que vamos a pensar en el futuro se puede encontrar. Después siguen las tarjetas moradas y que se refiere al foco de análisis o de imaginación de este escenario que tenemos que crear, que puede ser un artefacto cultural en ese futuro. Y finalmente el modo se refiere más como el estado de ánimo o sensibilización que va a hacer este escenario en el futuro, ya sea al individuo o al colectivo. Y entonces de lo que se trata el juego es de tomar estas cartas, elegirlas y crear escenarios en el futuro. La tarea, como les digo, fue pensar a partir de este juego escenarios post-COVID, pero que fueran de preferencia deseables, que tiene que ver con la retrospectiva y las visiones del futuro, y que fueran suficientemente difusos para poder inspirar las acciones. Y lo que, esta es una vista general de los escenarios que cada equipo hizo y les traje dos a comentar. Este es muy interesante porque las cartas son de colapso en pocos años, océanos, que es como el terreno donde queremos entender, los implantes como objeto de análisis y alivio como un sentimiento que va a provocar este escenario. Y en el boceto lo que sí es que los estudiantes eligieron herramientas de la propia plataforma para hacer sus dibujos y otros análogas, pero este escenario habla de que en la pandemia se sale de control, que no se encuentra ninguna vacuna, y que de alguna manera la gente con más poder adquisitivo se compra unos implantes para poder respirar el aire sin vacuna, pero son muy costosos y resulta que fueron mal hechos, entonces se mueren y la gente que no tiene tantos recursos decide emigrar al océano y hacen unas plataformas colaborativas en el océano y viven como una sociedad colaborativa en una economía basada en el truete. Después este es otro escenario, hicieron varios, pero destaque dos. En este caso tenemos transformación en un ciclo, el terreno que hay que trabajar o el contexto del cerebro, el objeto son las botanas y el modo es el placer. En este caso una compañía que le llaman Neuralink logra hackear regiones cerebrales encargadas de recompensas de placer en la industria y ejerce una especie de estímulos al cerebro donde nosotros podemos prácticamente experimentar de nuevo la sensibilidad del gusto por un pastel de chocolate, pero la implicación es que la gente se vuelve un poco adicta y fomenta trastornos alimentarios y desnutrición y también hablan un poco de cómo exageran esto. Bueno, esto fue solamente dos escenarios y en conclusión creemos que el quehacer del diseño ya aborda en cierto grado esta incertidumbre y si tenemos mejores técnicas prospectivas podemos ampliar la gama de soluciones para el futuro en lo que decía Salomón de la transición. En cuanto al ejercicio logró una respuesta positiva por parte de los estudiantes para la generación colectiva de escenarios y el empleo de herramientas remotas permitió esta interacción ahora de alguna manera motivó a los estudiantes y se volvió comprometido. Finalmente la experiencia de aprendizaje fue significativa para nuestro prosgrado MADIC para seguir explorando técnicas prospectivas y el proyecto final que acaban de elegir la octava generación se enfoca ahora en la detección de señales débiles para ciudades del futuro en el marco del Observatorio Interdisciplinario de Futuros de las Ciudades. Muchas gracias.